¿Qué pasa con José Morales? Nada más, nosotros nos gustaría que las alegaciones o la respuesta a ese próximo recurso sea más óptimo para él y para crear una atmósfera un poco limpia y que vuelvan la normalidad a este caso porque está levantando más de lo normal. Aplican el artículo 192 de extranjería por alterar el orden, por agresión a funcionarios de la policía. Nosotros creemos que no se ajusta a la realidad, pero esta decisión la tiene que tomar un juez. A nadie la han citado para que declaren y en ningún momento, y tampoco la policía municipal que acudió tomó datos de nadie de los que estábamos ahí. Y nada, solamente a José Morales le han comunicado todo esto y le han abierto el expediente y estuvo detenido y él también es el que denunció en primer momento este incidente.